La gobernadora encargada del Estado Miranda, Adriana De Lía, ofreció un balance del operativo Semana Santa 2013 en la estación de bomberos de Higuerote. Dijo que más de 4 millones de personas se han movilizado por la geografía mirandina y que los accidentes de tránsito han disminuido un 13% en comparación con el año 2012. De Lía manifestó que se han registrado 114 accidentes respecto a 131 el año pasado. Destacó que también ha disminuido el número de lesionados. La mayor movilización se da hacia Higuerote, hasta el momento tenemos 361.212 personas, en el eje de Río Chico 184.993 y hacia Machirputo, Playa Pintada, 103.895 personas. Recordó que para garantizar la seguridad de todos los mirandinos se encuentran desplegados más de 5.000 funcionarios con 760 unidades y 400 puntos de control en playas, vías y carreteras, así como 10 puntos de salud.